hola amigos cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien bueno este día voy a grabar directamente con el audio de mi celular que afortunadamente tiene audio binaural como pueden escuchar y no sé qué tal vaya a salir este vídeo realmente que hay un poco de ruido de fondo porque es de día pero como he llevado a mis hijos a la escuela estoy aprovechando este momento para grabarles un vídeo también quiero decirte antes que nada que si aún no te suscribes a mi canal por favor vayas al botón que dice suscribirse discúlpenme pero bueno este vídeo va a ser algo que no suelo hacer que va a ser hacer 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 sonidos que ustedes van a ir escuchando en binaural y que espero que les guste no estoy grabando con el flu yeti porque ahora mismo no tengo unífono y no me voy a escuchar entonces eso me estresa prefiero que no me voy a escuchar entonces ok, relajate, 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 duerme, duerme, duerme perdonen si escuchan algún perrito por ahí ladrón bueno, prosigamos con este otro sonido que tengo aquí que es, todo esto es gel antibacterial lo primero voy a echarlo en la mano, suficiente para hacerlo vamos a subirlo vamos a hacer un poquito más, está super leque ese sonido está muy raro ok, ya estoy así, super desinfectada auxilio ahora sí, con esta botella ya no, con esta botella ¡Suscríbete! 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 Esto te va a ayudar a relajarte Por cierto quería comentarles que hace como un año que yo hice una terapia de ASMR para dormir para el estrés, para la ansiedad Quisiera saber... Bueno, esa terapia tiene un costo o tuvo un costo de $60 y $100 pesos en su momento ahora ha pasado más de un año que la hice y quisiera saber si les gustaría que la ponga en público Esas terapias están en sesión en modo oculto solamente las tienen acceso ahí a los que he comprado en el link, pero me han estado diciendo que como ya pasó mucho tiempo la puedo poner pública pero yo no sé si a las personas que la escucharon la tienen les parezca una buena idea o no así que bueno pues así que pues bueno, lo dejo a su consideración voy a guardar esto y tengo por aquí estas tijeras y tengo por aquí estas tijeras vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar no sé, yo no soy experta haciendo esto me he dado cuenta me he dado cuenta que soy ASMRtist y no sé hacer ASMR de sonidos vamos a cortar todo muy despacio muy despacio así que tranquilo tranquila te va a doler solamente vamos a cortar los malos pensamientos no te preocupes que todo va a estar bien muy bien ok tengo también esta arena kinética lo voy a sacar pero déjenme quitar esto solamente saqué esto porque hace un gran tiradero no sé si ustedes lo pueden ver a ver ahí porque 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 la cámara no vamos a jugar un momentito con eso porque esta super el único problema es que me va a hacer un tiradero aquí todas las mamás sabemos el estrés que produce el tiradero aun cuando nosotras mismas lo hacemos no pero vean que relajante díganme si quieren un video solamente con la arena y hablar un instantito es que vean esto es muy bonito que bonito que bonito a mi me encanta que me gusta uch ya se me cayó aquí voy a intentar sacarle y acá abajo he puesto la bolsa hay chicas y y y y y y y y bueno ahora si vamos a aprovechar el sonido de las manos con esta arena y bueno por último voy a tener esta cinta y y y y y